No debe haber nada más elemental, más fundamental y esencial para poder tener una comunidad como todos queremos que incorporar al desenvolvimiento de esa comunidad las mejores prácticas que garanticen el respeto al otro No hay posibilidad de construir absolutamente nada sobre la base de la falta de respeto o la ausencia de respeto Y bueno, uno piensa a veces en distintas expresiones y expresiones que se van dando en el mundo de la política donde se naturalizan expresiones, actitudes, metodologías pero que son tan malas y tan lesivas para el resto de la comunidad porque hay que convenir que los políticos también los dirigentes del mundo del trabajo los dirigentes sindicales, los dirigentes sociales, etc. son referentes sociales del conjunto de la comunidad y que en sus prácticas, en su forma de hablar, de dirigirse al otro de expresar sus ideas, de comprender o no las ideas ajenas también están permitiendo pautas de conducta que en definitiva no son más que enseñanzas que pueden dar positivas o negativamente al resto de la comunidad Entonces, me parece que esto que han hecho ustedes producto del trabajo compartido entre el IPAP la UBCN, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de la provincia Bueno, es una iniciativa muy importante Me parece que ojalá vaya contagiando a otros sectores de la propia administración pública, de otros poderes del Estado Voy a llevar yo, como titular del Poder Legislativo esta experiencia de ustedes para ver si la podemos replicar Me parece que son iniciativas muy importantes Se ha naturalizado tanto la violencia sobre todo la violencia la más habitual que es la violencia verbal A veces vamos naturalizando formas que no son naturales y que van justamente deteriorando la capacidad de comunicarnos de relacionarnos que tenemos que tener entre nosotros y se naturaliza que de pronto alguien para decir algo lo diga de una manera muy violenta muy brutal muy tosca muchas veces pero nunca menos ofensiva y dañina e hiriente que bueno, eso por supuesto altera cualquier posibilidad de construir una sociedad respetuosa de los derechos que cada persona humana tiene Me parece por eso que es muy importante lo que ustedes han hecho porque estas cosas después me parece a mí van replicándose en lo más inmediato que puede ser el ámbito del trabajo de ustedes pero también cuando interactúen con el resto de sus semejantes tanto en el plano laboral como en otros planos que la vida les va presentando a diario Así que bueno, felicitaciones a quienes tuvieron la iniciativa de armar este seminario de llevarlo adelante y a ustedes que lo han cumplimentado que han asistido a las instancias de formación que el seminario les ofreció y como seres humanos necesitamos incorporar estas prácticas que nos humanizan Así que por eso felicitaciones y por supuesto que el gobierno provincial estará junto a ustedes para trabajar en esta responsabilidad compartida que tenemos de humanizarnos todos los días más porque a partir de tener una sociedad más humana podremos tener una sociedad donde cada uno de nosotros puede encontrar las condiciones para ser cada día un poquito más felices Buenos días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!